Hola, soy JJ Lo Mío. Y yo soy Gris Donofre. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. El Calpaso anunció su line-up 2017. Es del 7 de octubre en La Mat, en el Valle de los Chicos. Vienen los tres. El regreso de Sally Mileto. Chico Trujillo. Nicola Cruz. Wolf Plus Lam. Helado Negro. Fat Chancho, Pichirilo Radioactivo. Alor, J.G. King. Porno, Los Puy. Y Nicola Swag. Va a ser fiestota. Eva estrena nuevo videoclip para su tema, Culebra del Monte. Ahora, a través de su sello, hay el récord. El general Villamil se va de gira nacional. Empezando por Cuenca, el 8 de septiembre. Van a Manta, Puerto Viejo, Guayaquil, Loja, Ambato, Santo Domingo. Y falta fecha en la capital, Avispa Tequito. Oigan, panitas, el 9 de septiembre se viene el Panela Fest. Es de Natacunga y se presentan. La Máquina Camaleón, Clan de Surco, Dada Dache y muchos, muchos más. Escape from the Machinery presenta Avispa. Una sesión grabada en boca abierta con la colaboración de Pablo Molina de Vega. Y se viene el 12º Festival de Música Contemporánea. Del 12 al 16 de septiembre en el CAT. Habrá instalaciones sonoras, proyecciones y experimentos. Y pilas que viene a Mesías Mayuashka. La Ruta Natural de Cementerio de Elefantes ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Si quieren ganarse un disco, comenten acá abajo cuál es su canción favorita y por qué. El huevo a Fez acaba de anunciar el cartel para su segunda edición el 28 de octubre. Hombre Pez viene a lanzar Extranjero. Con una gira por Quito, Guayaquil y Cuenca el 14, 15 y 16 de septiembre. Y eso fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chao.